...todo lo que decía el Presidente del Bloque, el Senador Traferri, señalar que estamos en un momento y que toda la sociedad debe darse cuenta de la responsabilidad que tiene y la responsabilidad mayúscula que tenemos quienes estamos en puestos de gestión, en puestos legislativos. Hoy, si la situación, como decía el Senador Traferri, era complicada en el mes de diciembre, imagínense ahora donde también se deben tomar las medidas necesarias como para aquellos que no pueden pagar un alquiler, aquellos que no pueden pagar la luz, aquellos que no pueden pagar el gas, también va a ser la provincia la que va a tener que salir a buscar y a buscar que esos servicios no sean cortados. No solamente la comida, no solamente dar los servicios lógicos y básicos para enfrentar la pandemia, sino que hay un montón de actores que hoy viven día a día de un ingreso y que hoy no van a poder recurrir a ello. O sea que es inmensa la cantidad de hechos en donde no solamente con los recursos de Nación, sino que la provincia va a tener que enfrentarlos. Entonces, abonando también esta idea, el hecho de pensar que alguien puede especular de aquí a cuatro años a lo que va a pasar es de una mezquindad absoluta. Porque dentro de cuatro años vamos a ver quiénes podemos estar vivos con esta pandemia que nos está atacando y ataca a todo el mundo y qué va a quedar de Argentina y qué va a quedar de Santa Fe. Porque esto no es que pasamos la cuarentena, que pasa la pandemia, termina el invierno y sigue todo como está. Porque además, la obra pública en pequeñas posibilidades en algún momento tiene que volver y tienen que terminarse aquellas obras que comenzaron y aquellos que pueden empezar a trabajar tienen que empezar a mover la rueda. Pensar que esto se termina y esto también es un mensaje a la sociedad. Esto no va a terminar el 31 de marzo, no va a terminar. No va a terminar si se prolonga la cuarentena el 15 de abril o el 30. Esto recién empieza porque hay que pasar el otoño y hay que pasar el invierno. Entonces nos enfrentamos a un hecho del cual necesitamos no solamente la madurez política que ha mostrado esta Cámara, sino la responsabilidad absoluta, ya no como políticos, como seres humanos. Porque lo que se viene y lo que tenemos que enfrentar es muy duro y es muy cruel. Así que, bueno, ojalá se pueda pensar en grande, ojalá no se quede con la política chiquita, sino que pensemos que este no es un problema político, sino es un problema de la humanidad y en este pedazo del mundo que nos toca vivir tenemos esta enorme responsabilidad quienes estamos gobernando.